El ministerio de Jesús no comprendió únicamente la predicación de las buenas nuevas de salvación, sino que incluyó historias de la vida cotidiana del pueblo judío, además de parábolas que son relatos del ámbito natural con una aplicación espiritual. Asimismo, el reverendo William Branham, a lo largo de sus sermones, también narró muchas historias en las que habló de sus experiencias personales y otras que leyó o escuchó. Prepárese a escuchar y a disfrutar estas hermosas narraciones que deseamos que sean de gran bendición para su vida espiritual y le animen en su caminata con Dios. El gran incendio de la compañía aceitera Fowl. En una ocasión yo, este departamentito de bomberos de aquí, de Jeffersonville, el local de Fowl, se incendió y allí estaba el departamento de bomberos de Jeffersonville y el capitán caminaba alrededor diciendo, «Echen un poco de agua aquí, pis, 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 como lo harían con una manguera pequeña. Allí llegó el de Clarksville. Echen un poco de agua aquí, pis, 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 el edificio de Fowl se seguía quemando. Ellos llamaron a Luisville. Allí llegaron hombres entrenados. Oh, como esas sirenas sonaron por todo allí. Y allí el capitán en jefe de esos de aquí, de estos departamentos de bomberos de aquí, decía, «Echen un poco de agua aquí arriba. Echen un poco de agua ahí abajo, hombres sin entrenamiento». Hermano, tan pronto como ese camión de bomberos se detuvo, ¿Quién estaba al principio de la escalera? El capitán. Cuando la escalera subió, él subió con ella. Cuando él golpeó la ventana, él todavía no llegaba a la ventana. Él agarró su hacha y la arrojó por la ventana y dijo, «Síganme, muchachos». Y el fuego se apagó en unos cuantos minutos. Un capitán. No es un capitán el que dice, «Échenle un poquito de agua aquí. Traten una poquita aquí. Si no, síganme, muchachos. Amén». Él iba por delante. Él nos mostró cómo se hace. Yo pensé, «Ese departamento de bomberos bien entrenados, ellos tenían ese fuego apagado en unos cuantos minutos». ¿Por qué? Porque ellos tenían un capitán que sabía lo que él estaba haciendo. «Hermano, hable tocante a toda su teología que usted quiera, sus denominaciones hechas por el hombre, sus organizaciones. Juegue con eso. Yo tengo un capitán en jefe que me dijo cómo hacerlo». Gracias. Y ya estábamos. y ya estábamos. Gracias.